En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un altavoz portátil, en este caso va a ser en un maletín para que aunque sea grande se pueda transportar cómodamente. Este es de acero bastante grueso, estaba pensado para llevar un taladro, así que va a ser resistente a las vibraciones y eso es importante. Lo que vamos a necesitar es un amplificador como este, que quepa más o menos por tamaño junto a dos altavoces, que estos son de desguace, me han costado como 2€ cada uno, pero si quisierais unos nuevos nos costarían mucho más de 20€. Luego para que queden bien por fuera se ponen unas rejillas que se venden por pulgadas y son unos tamaños estándar, así que no son difíciles de encontrar. Cuadramos las dos para que estén centradas y quepan los dos altavoces bien, luego marcamos los agujeritos con lápiz y los taladramos. Después hay que hacer el agujero de dentro que es más grande y lo suyo es primero hacer un taladro bastante grande en el que te quepa la hoja de una sierra de calar, que es con lo que se hacen bien los agujeros tan grandes y no hace falta que sean perfectos, luego veréis por qué. Lo único que vamos a necesitar es la hoja para hacer curvas, que es la más fina y si la forzamos se puede partir, pero es que con la hoja más gorda directamente ni se puede girar, van muy rectas. Cuando tengamos hecho el agujero, como veis no va a quedarnos perfecto porque hacerlo a pulso es complicado, pero no pasa nada porque hay que cortar como medio centímetro menos de lo que mide el altavoz para que se pueda apoyar. Y todas las virutas de metal que se producen al cortar hay que sacudirlas bien de donde estemos trabajando porque si no al girar la maleta se va a quedar toda llena de arañazos. Cuando hice el agujero del segundo altavoz me quedó un poco patata, no era ni siquiera recto y aunque da un poco igual porque eso va a ir tapado con la rejilla, lo que sí es recomendable es limar los bordes para que no tengan las virutas esas cortantes al pasar el dedo o el altavoz, que luego se pueden quedar en el imán. Ahora para poner el amplificador en la maleta que también lleva los controles de volumen, bajos, incluso un botón para cambiar entre radio y auxiliar, lo suyo es hacer una plantilla en cartón por ejemplo para así marcar mejor los agujeros de forma más precisa y que al ponerlos en la caja o en el maletín solo asomen esos controles y queden al milímetro. Para ello yo utilizo una de estas brocas en forma de cono que te va haciendo el agujero un poquito más grande cada vez y luego con una lima se quitan los sobrantes del metal que quedan por detrás. Ahora para que cuando apoyemos el maletín en el suelo o en cualquier sitio no se arañe la caja, lo suyo es poner unas patitas de goma, se pueden poner pegadas pero lo suyo es ponerlas con unos tornillos porque si no al final se acaban perdiendo. También esto nos va a quitar mucho las vibraciones de los altavoces ya que si pusiéramos la caja de metal directamente en el suelo vibraría y sonaría mal. Una vez las tenemos puestas así es como quedan con sus cerquecitas, se pueden cambiar en cualquier momento y cuando la dejamos en el suelo mirad que estabilidad. Ahora hay que poner los conectores del amplificador en el exterior de la caja para que tengan un fácil acceso. Son dos conectores de audio RCA, el blanco y el rojo es el típico, luego un jack de 3,5 como el de los cascos, el estándar y finalmente el conector de corriente, el estándar de 12 voltios. Así que solo se necesitan cuatro agujeros, bastante fácil. Si vuestro amplificador tiene más conectores, bueno pues los ponéis si queréis, pero esto es lo básico y suficiente. Yo he comprado conectores que van a rosca, cuestan poco más de un euro cada uno y la verdad es que dan un acabado muchísimo mejor que si pusiésemos el cable pegado por fuera. Y así es como quedan finalmente los conectores y los controles del amplificador, que hay que fijarlo a la caja. Para esto se utilizan dos escuadras mismamente para no tener que andar con pegamentos, que luego hay que esperar 24 horas y esto se hace en un minuto. Son dos taladros que he puesto en estas manetas para que quede lo más de serie posible. Luego se ponen los dos tornillos con sus tuercas, los apretamos fuerte y antes de poner los siguientes, que son los de abajo, hay que mirar que todos los controles giren sin rozar el metal. Que vayan super suaves y todos hagan como buen juego. Cuando lo tenemos centrado y todos los controles van, lo marcamos con el lápiz donde hay que hacer el agujero y se taladra. Y así es como queda, super sólido. Ahora el trozo circular de chapa que hemos cortado antes lo utilizamos como plantilla para cortar un trozo de goma, o en este caso es polipiel que tenía sobrante por ahí. Y se corta para que sea una especie de junta entre la rejilla y la chapa, así se quitan las vibraciones, y también sirve para que no se vea la chapa de color rojo por detrás de la rejilla. Luego lo que intenté es quitar los dibujitos de taladros que tenía el maletín. Primero utilicé una lija de grano 2000 a mano, pero no conseguía nada. Luego utilicé la eléctrica, pero seguía sin conseguir demasiado, así que probé con acetona, de la que sirve para limpiar las uñas. Y eso sí que funcionaba, se iba quitando el dibujo, pero luego dejaba como una sombra de lo que había antes. Así que dije, ya lo lijaré del todo luego, con lija gorda, y lo pinto de nuevo. Pero primero lo mejor es montar todo y ver que queda bien, porque a veces al hacer taladros o poner rejillas se acaba arañando la pintura, así que lo de pintar mejor dejarlo para el final. Para poner los altavoces, primero se ponen las rejillas con sus cuatro tornillos, tienen que ser bastante largos para llegar hasta el final del altavoz. El marco que traía el altavoz ya tenía los agujeros hechos en el mismo sitio que la rejilla, supongo que porque como he dicho son medidas estándar y mirad que bien va quedando esto. Ahora solo hay que poner unos cables desde el amplificador hasta los conectores externos. Ahora viene la parte de soldar, que básicamente consiste en coger el cable que está perfecto, cortarlo y volverlo a hacer. ¿Y dónde hay que conectar cada cable? Bueno, pues ni idea porque los colores van variando. Lo suyo es coger un multímetro como este, ponerlo en la posición esa que pita cuando se hace contacto y así ver para qué es cada cable. Hay que buscar cuál es el de masa, que es la parte más hacia abajo del conector, y en este caso el azul. Los otros dos son el altavoz izquierdo y el altavoz derecho, no hay mucho fallo. Ahora hay que hacer lo mismo con el conector de 12 voltios para ponerlo hacia el exterior. Estos son solo dos cables, el positivo y el negativo. Lo volvemos a cortar como hemos hecho con el otro, y este es bastante fácil porque los cables son más gordos y el negativo es la patilla esa más larga. Pero si los dos cables son del mismo color, tenemos que buscar de nuevo cuál es el negativo, que se hace de nuevo con el multímetro tocando el exterior del conector. Aquí de nuevo tampoco hay misterio, cuando uno es el negativo, el otro es el positivo, pero lo comprobamos para que tenga buena conexión, a ver si va a estar roto el cable o lo que sea. Y estos dos son los últimos dos cables que quedan, no son totalmente necesarios, porque teniendo una entrada de audio en jack podríamos ahorrarnos esta, pero siempre está bien tenerlos. Cada uno de estos conectores se divide en dos cables. El negativo siempre va a ser el que va en la patilla larga del exterior y el positivo en el puntito central. Parece mucho lío viendo así tantos cables juntos, pero es facilísimo, de verdad. Luego si no, pongo un esquema en la descripción. Para que los cables estuviesen más seguros, no se soltasen y tampoco hiciesen contacto con nada, les puse un poco de despegamento de este en pistola. Y los cables de los altavoces, que vienen cuatro por cada uno, creo que no son tan necesarios, porque si te fijas solo tienen un conector ahí, que va con este cable de la derecha, y otro conector a la izquierda, que va con el cable de la izquierda. O sea, los dos cables de los lados son los importantes. Y como son muy cortos, se pone un poco de cable de audio para que lleguen hasta el amplificador. Vamos a necesitar solo dos cables por cada altavoz, y para no tener que andar soldándolos, si no os apetece, le podéis poner unas clemas de estas, que se apretan los cables con los tornillos y listo. Aunque los cables son de colorines, el marrón es el negativo y el rojo es el positivo. Siempre es más o menos así, y los cables pelados que quedan se pueden meter directamente como con una pincita. Se mete el cable y se queda ahí perfectamente. Y con esto ya está terminada, si queréis ponerle más altavoces, el proceso es el mismo. Y yo pensaba ponerle un par de altavoces más, de esos pequeñitos, los tweeters, para las frecuencias agudas. Pero al final no lo hice porque vi que se oía bien, y tampoco la pinté porque me gustaba como quedaba. Tenía incluso la pintura ya preparada, pero me hizo gracia como quedaba. Ahora, para hacerla funcionar en casa, con un enchufe, lo más fácil es utilizar el típico cargador de portátil universal, que tiene los conectores estos de todo tipo, y también se puede ajustar el voltaje que queremos que saque. En este caso, 12 voltios. Y cuando conecté el cable, no me di cuenta y estaba puesto el modo de radio, pero como estaba en el garaje, pues eso empezó a sonar como si estuviese roto, pero no, estaba bien. Solo era el típico ruido de no encontré señal, pero da mal rollo. Bueno, pulsamos el botón, se pone en modo auxiliar, conectamos el típico cable con dos conectores de audio, uno al móvil o MP3 o lo que sea, y otro a la caja, ponemos música y vamos a ver qué tal suena. Y tras probarlo vi que sonaba muy bien, no tenía que hacerle ninguna modificación más, simplemente guardar los cables dentro, que se puede porque hay espacio de sobra, y así cuando lo lleve a algún sitio, pues poder conectarlo el enchufe. Pero la clave es que nos lo podemos llevar a cualquier sitio, y en este caso va a ir hacia el coche. Y concretamente lo quería para esto, para ponerlo detrás del asiento y que haga como de subwoofer, que lo que hace es que se escuchen mejor los bajos de las canciones, y al estar encima tan cerca nuestra nos hace incluso vibrar literalmente, se siente más la música. Y la cosa es que si nos lo queremos llevar a cualquier sitio, a casa o a otro coche, es tan fácil como cogerlo del asa y listo. Porque conectarlo es tan fácil como cargar el móvil, se coge el típico conector de mechero, lo conectamos y luego al audio de lo que queramos, que puede ser la radio o el móvil, si no tenemos radio. No se tarda ni un minuto en conectarlo y podemos o bien dejarlo en el suelo, detrás del asiento, o si no ponerlo al lado de copiloto, que se va a oír bastante más. Y os dejo un ejemplo de cómo suena. Ya os digo que es bastante alto porque tapa completamente el ruido del motor. Y aquí es donde voy a dejarlo. Justo debajo del asiento que hay un huequito en el que solía dejar, pues, mierda, básicamente, cables, etc. Y parece que lo haya hecho a medida. Para que luego no se vea ningún cable, se conectan a estos puertos de la radio, el blanco y el rojo. Si queréis conectarlo directamente sin cables, podéis ponerle Bluetooth. Es simplemente poner uno de estos aparatitos en el amplificador conectado al jack de audio. Y en el trabajo o en casa va a ser un buen complemento para mi otra maletita, que es mi ordenador. Hice un vídeo parecido a este explicando cómo hacerla. Si queréis verlo, lo tenéis en mi canal. Y seguro que más de uno se pregunta, ¿por qué no te has comprado un altavoz Bluetooth como hace todo el mundo? Bueno, he tenido muchos altavoces de este tipo y al final solo me he quedado con tres para usos muy específicos. El primero para cuando salgo fuera al río a sitios así en los que se puede mojar porque aguanta golpes y de todo como si nada. El segundo es uno muy pequeñito que te cabe en el bolsillo o incluso en la palma de la mano. Ese lo tengo porque me salió muy barato, unos 10 euros o incluso menos, y está muy bien acabado. Para el tamaño que tiene suena muy bien y ese lo tengo porque como pesa tan poco y es tan pequeño lo puedo llevar en la mochila o en cualquier sitio sin enterarme. Y ya el tercero es potencia bruta, es bastante más grande pero no exagero si digo que cuando lo pones al máximo vibran las cosas que tienes al lado. Como digo tiene mucha potencia, también suena muy bien y la batería dura un montón. Si no fuese tan grande sería el que utilizaría para todo. Antes tenía otro que también sonaba muy bien pero que al contrario de este la batería no era de celdas. Entonces no me daba mucha seguridad dejarlo en el coche por si explotaba o alguna cosa así. Y os los enseño porque sé que muchos, por no decir casi todos, van a pasar de hacerse su propio altavoz pudiendo comprarlo. Pero bueno yo espero que os haya gustado el vídeo, si es así agradecería un like y ya sea para fabricaros vuestro propio altavoz o para comprarlo os dejo toda la información en la descripción. Y si os gustan este tipo de vídeos nos vemos en el próximo, que si estás suscrito al canal seguro que no te lo pierdes. Un saludo. Un saludo.